¿Dónde salir de fiesta? En Benidorm, un sitio muy visitado en España por quienes desean disfrutar del sol y la playa. Pero además de ofrecer una gran variedad de atractivos naturales, esta ciudad de Alicante se ha caracterizado por mantener un buen ambiente de fiesta. Si deseas saber dónde salir de fiesta en Benidorm, en el siguiente video te mostraremos el mejor pub, la mejor discoteca y el mejor club nocturno. Bicent All Towned, Benidorm. Este es el típico pub inglés que abrió en la ciudad en 1965. Y desde entonces ha mantenido el mismo encanto. Es visitado por viajeros de todo el mundo y ofrece una gran opción en tragos y muy buena comida. El ambiente es acogedor, ideal para disfrutar de unos tragos y una buena conversación. También tiene otras opciones de entretenimiento. Por ejemplo, aquí podrás ver un partido de fútbol o cantar a todo pulmón en el karaoke. La comida es típica de un bar inglés, con buenas hamburguesas y también un asado típico. Las fiestas en este lugar comienzan temprano, ya que es ideal para ir de día, tomar una copa para entonar, comer algo y seguir a las mejores discotecas de la ciudad. K.U. Benidorm. Si quieres pasar una buena noche llena de diversión, debes dirigirte a la zona conocida como La Carretera. En este lugar se encuentran las mejores discotecas y justo ahí está K.U. Benidorm. Ya que desde el exterior te llamará la atención, lo primero que verás será un gran letrero de neón con las letras K.U. Además, su forma es la de una gran nave espacial, lo que le da un atractivo y te invita a conocer más. Cuenta con un área de terraza y una piscina que te permite disfrutar de un ambiente único. Además, en esta discoteca se presentan los mejores DJs nacionales e internacionales, así que tendrás un paquete completo de fiesta garantizado. K.U. Benidorm. Este club nocturno es uno de los más icónicos de la vida nocturna en Levante, por lo que merece un lugar especial en esta lista. Este no es solo un club nocturno más, sino una franquicia completa de fiesta. En el club se reproducen los mejores estilos musicales, tanto comerciales como tecno o electrónica. Cuenta con un excelente ambiente para que nunca te aburras. Podrás bailar y también compartir con otras personas. Además, el club cuenta con una interesante propuesta en bebidas, lo que te permitirá disfrutar mucho más de la noche. Se encuentra abierta desde 1968 y desde ese momento se ha afianzado como uno de los mejores clubs. Conclusión. Benidorm es una de las ciudades más peculiares de España, pero cuenta con una gran cantidad de sitios que visitar, por lo que si quieres tener una buena noche de fiesta en ella, puedes seguir nuestras sugerencias. Recuerda que si te ha gustado este contenido, puedes dejar tu like y así motivarnos a hacer más contenido como este. ¡Gracias!